Vamos a cantar una canción que compuso Antonio Marcos y que en portugués se titula Como Pai vosé y que se tradujo al español con el título de Que será de ti, una canción que fue en ese día un enorme éxito del maravilloso Roberto Carlos con su estilo tan peculiar, tan romántico, tan sentimental. Y del grupito de aquí de Youtube de los que prácticamente nos escribimos a diario, pues la versión a Ricardo Berger, que hace una versión preciosa de esta canción, ayer la versionó Ojiadei, que también me gustó mucho como la canta y yo hice una versión, ahora un año aproximadamente también de esta canción, siempre con la pista de Roberto Carlos Alba. Y ayer escribiéndome con Ojiadei, encontré un karaoke de esta canción, pero en ritmo de cumbia, que la interpretan un grupo de Perú que se llaman Los Villaporta, realmente hace una versión muy bonita de esta canción, en cumbia, como digo. Y le dije a Ojiadei que hoy la iba a grabar en este ritmo. Lo lógico sería que, en este caso yo, que la iba a cantar, pues bueno, la cantara de pie, bailando un poquito, porque es un tema muy alegre, la cumbia y tal. No. Bailo muy mal, mal, pero bailo mal, de fatal, lo único que bailo bien son las sevillanas, lo demás soy un pato mareado, tengo a dar vuelta y de ahí no salgo. Me mareo, me agrego al suelo, o sea, jodido, o sea, no. Pero bueno, como decía, que nadie es perfecto. Y pues es lo que vamos a cantar. Para ti, Llegui, para que si te apetece la baile, ¿Qué será de ti? Necesito saber. Llegui, para que si te apetece la baile, que si te apetece la baile, que si te apetece la baile, no sé si piensas tú en mí, como yo en ti. Ven, que esta sed de amarte me hace bien, yo quiero aprender contigo, amor, te necesito para estar para mí. Ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida nos está dejando atrás, yo necesito saber, qué será de ti. ¿Qué será de ti? Cumbia. 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 Y ven, que el tiempo corre y nos separa, la vida ya nos está dejando atrás, yo necesito saber qué será de ti. ¿Qué será de ti? ¡Cumbia!